¡Vecinos de la urbanización Santa Rosa en el Callao se enfrentaron violentamente contra los trabajadores de una empresa que se disponían a colocar una antena telefónica en el lugar. Formaron una cadena humana esta madrugada para evitar que las bases de la estructura sean colocadas en el hoyo de más de tres metros de profundidad. Señorita, porque esto es perjudicial para los niños en primera instancia. La empresa Desarrollo Terrestres, S.A., asegura haberse reunido con los vecinos en el marco de la campaña Antenas Amigables. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo con ellos, pero esto no les impide proceder a colocar la antena. Ya no es un tema en realidad tanto de consulta, es un tema de necesidad pública. Las antenas son de necesidad pública, hay un déficit de infraestructura de telecomunicaciones, al Perú le faltan alrededor de 15.000 antenas. El representante de la empresa asegura además que la antena telefónica es sumamente necesaria debido a la poca cobertura en la zona. Señora, ¿por aquí hay poca cobertura de celulares? No, no es así, no es así. Nosotros en ningún momento le hemos pedido, porque ellos digan que nosotros necesitamos, nosotros no hemos pedido al pueblo, nosotros no hemos pedido. Si es tan transparente como dicen, ¿por qué vienen de madrugada a poner? A los vecinos se les ha entregado un formulario en el que la municipalidad autoriza a Desarrollos Terrestres la colocación de esta antena. Eso está incompleto, eso es lo que nosotros queremos saber, ¿por qué está incompleto? Y miren lo que dice acá, o sea que esa es una copia de una autorización que debe tener una resolución que hasta ahora no le sale, sin embargo ellos han venido y están ejecutando la obra. Entonces ellos se están quebrantando también. Esta fue la respuesta por parte de la empresa. La autorización se brinda a través de un procedimiento de aprobación automática, tenemos que estar debidamente inscritos ante el ministerio y bueno, sujetarnos al procedimiento de aprobación automática presentando nuestro expediente y que estés sean recibidos en observaciones en una mesa de partes, sea de la municipalidad o de la autoridad competente. Sin embargo, los vecinos están dispuestos a todo por impedir una vez más la colocación de la antena telefónica. El problema es que las antenas son necesarias, si usted está con su celular y se queja de que no hay señal, es precisamente por eso, porque hay un déficit de infraestructura. Ahora, ya está demostrado que no causa enfermedades, no hay ningún estudio que diga que las antenas causan cáncer. Lo que hay que hacer es sensibilizar a la población y llegar también a acuerdos armoniosos en donde, por un tema básicamente de armonía paisajística, pues a uno no le vayan a poner la antena frente a su casa. Tienen que encontrarse espacios adecuados. Así es, y informar correctamente, no trabajar de la noche a la mañana para sorprender justamente a los vecinos, trabajar de madrugada justo cuando están descansando. Si tenían permiso para trabajar de madrugada, eso es lo que no llegamos a entender de la nota, porque los trabajos se hacen en la mañana para evitar los ruidos molestos. A los vecinos, ¿qué razón tienen de molestarse? 6 y 18.